Despierta, niñito lindo Si acaso dormido estás Adorándote postrados Nuestros cantos oirás Con acordes celestiales Te venimos a cantar Suplicándote te diles Nuestros cantos a escuchar Ya viene amaneciendo Ya la aurora ya brilló Abre, niño, tus ojitos Mira que ya amaneció Que hermosa mañanita De la aurora, los fulgores En que todos te adoramos Oh amor de los amores Con todos los serafines Te estamos aquí cantando Con arpegios y violines A nuestro Dios adorando Ya viene amaneciendo Ya la aurora ya brilló Abre, niño, tus ojitos Mira que ya amaneció Todos en esta mañana Embriagados de tu amor Te cantamos Te cantamos aleluya Todos en esta mañana Unos ruiseñores Con el alma y corazón Con el alma y corazón Te pedimos Nos concedas Ya tu santa bendición Ya partimos Ya partimos Y nos vamos Llenos de tu bendición Nuestra vida Te dejamos Dentro de tu corazón Ya viene amaneciendo Ya la aurora ya brilló Abre, niño, tus ojitos Mira que ya amaneció